Música Dicen que me dejaste toser un don nadie Que venía a matar a ti, no sé mi amor Que no tengo dinero, que me muero de hambre Dicen que nada tuviste que ver contigo Música Diles para las noches que conmigo pasaste No querías soltarme, querías más calor Música Diles que por mí tú todo dejaste Hasta tú vencías la posición Fueron muchas las cosas que tú me obligaste Música Que pusara de nudo para tus ojos Música Cuéntale a ese güey con quien ahora sale Música Sé que viene en tu cuerpo todos mis besos Música Diles todas las noches que conmigo pasaste Música Música No querías contarme, querías más calor Música Diles que por ti tú todo dejaste Música Hasta tú vencías la posición Música 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 Diles las fantasías que tú me pedí ahora Que dices que yo era el policía y tú el ladrón Música 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 A que tú te complicas y extrañas amor Tires para coches que conmigo pasaste Deberías soltarme, querías más calor Tires para coches que conmigo pasaste Hasta que tú me decías la posición Tires para coches que conmigo pasaste Hasta que tú me decías la posición Hasta que tú me decías la posición Hasta que tú me decías la posición